El Herbario Toscano, la mejor tienda de aromas y detalles de Caracas. Arroba Toscano CCS. Presenta. La suerte está echada. Bienvenidos a La suerte está echada. Esta semana abrimos un portal de espiritualidad. El espíritu de la Navidad y la Nochebuena nos trae a nivel planetario una energía tan elevada que nos conecta directamente con la abundancia, con la prosperidad, con la paz y con la unión. Y estos son los mensajes que les trae el tarot hoy a los venezolanos. Mensaje de los ángeles para Venezuela. El mensaje de los ángeles para Venezuela. Dice, en aquel momento en que nosotros perdamos la fe, vamos a conectarnos con vibraciones tan bajas que podemos enfermarnos. Sin embargo, fíjate, el arcángel Jeremiel habla de la rueda de la fortuna, donde se pueden activar cambios en positivos para cada uno de nosotros si nos reconectamos con la fe. Me dice también que es momento de sanar, que es momento de trabajar con el amor. Y el arcángel Gabriel nos habla de esa prosperidad, de planes y proyectos que podemos planificar en estos momentos de una manera muy puntual. Por otro lado, dice, es tiempo de pasar a un nuevo nivel Venezuela. Es tiempo de avanzar y es tiempo de no quedarnos en las nostalgias, en las tristezas y en el pasado. El color para los venezolanos este próximo año va a ser el color naranja. Así que pongan en sus hogares el color naranja. También activen todo lo relacionado con ese color, ya que nos activa literalmente o nos da el movimiento a la fluidez, a la abundancia, a los proyectos, al gestar una nueva Venezuela. La carta del amor con el arcángel Rafael nos habla de que es momento de perdonarnos, de liberar y de sanar a través del amor y de la hermandad aquí en estos próximos días. Vamos a aprovechar este 21 de diciembre, Venezuela, con la llegada del espíritu de la Navidad, a pedir cada uno de esos deseos que nosotros necesitamos para el cambio interno y luego poderlo reflejar en el colectivo, en la sociedad y en los lugares donde estamos trabajando o emprendiendo inclusive. Dice, es tiempo de tomar una decisión porque todo lo que estamos pidiendo y todo lo que estamos pensando lo estamos creando. Vuelve a salir el arcángel Rafael como sanador universal diciendo que muchas de las enfermedades que llegan en estos momentos pueden ser sanadas en Venezuela si nosotros comenzamos a despedirnos de esas emociones negativas. Por último, el mensaje para Venezuela, un mensaje muy bonito, dice, una maravillosa idea puede venir haciéndote progresar y ese mensaje cortando, liberando desde raíz nos los da el arcángel Miguel que viene a limpiar y a sacar todos y cada uno de los bloqueos, la maldad y la oscuridad que hemos tenido en este año. Llega el espíritu de la Navidad, llega la noche buena, llega el nacimiento de Jesús y con ello vamos a conectarnos haciendo unas buenas peticiones. Lo puedes hacer el 21, 22, 23, 24, 25 de diciembre porque las energías a nivel planetario van a estar muy elevadas con la presencia del arcángel Uriel que viene a manifestar la abundancia y la prosperidad. Lo primero que podemos activar es haciendo baños para nuestro hogar e incluso para nosotros mismos y para sus negocios de agua con cáscaras, con la piel de la mandarina, la conchita de la mandarina. Las van a poner a hervir 10 minutos y se echan esos baños pidiendo abundancia y prosperidad y también pueden pasar algún coleto y limpiar sus hogares y sus espacios para que comience a moverse rápidamente esa abundancia que tenemos estos días. Otro de los aliados en este momento es un splash de pino donde podemos ponerlos en nuestros vehículos, en los espacios, la noche del espíritu de la Navidad, el 24 de diciembre y cada vez que nosotros necesitemos conectarnos con la armonía, con la purificación, con el amor. Este splash de pino incluso se lo pueden poner ustedes para limpiarse de las energías que hemos recogido durante este año, limpiando un poco esa aura y esa parte energética. El día del espíritu de la Navidad y el 24 de diciembre, nochebuena, hay un ritual que podemos hacer en familia, cada uno de los miembros que allí están o si tú estás solo en tu hogar, puedes poner un poco de arroz, un poco de canela en rama o en polvo, unas cascaritas de mandarina y también un aceite cítrico o de abundancia, naranja, limón, mandarina. Cuando esto lo pongas, vas a bendecir todo lo que has recibido en el 2018 y vas a agradecer también lo que está por llegar en el 2019. Vamos a agradecer por los alimentos, vamos a agradecer por el amor, por la familia, por los estudios, por el empleo, por la salud. Y desde este momento, con un incienso, también voy a agradecer todo lo que está por llegar en el 2019. Y pedimos en este momento que se comiencen a percibir los mensajes de cada uno de los ángeles para nuestro país. Le damos la bienvenida a ese poder del nacimiento de Jesús y bendecimos este arroz, la canela, el aceite y la mandarina como símbolo de abundancia para nuestro hogar. Cada uno de los miembros de la familia puede hacer estas peticiones para que todo y cada uno de los deseos de este 21 y 24 de diciembre se hagan realidad. Venezuela recuerda que cada uno de nosotros somos hacedores de milagros y que no estamos solos. El mensaje para cada uno de ustedes dice, hay razones para celebrar porque somos una comunidad de hermanos y de amigos. Mil bendiciones, feliz Navidad para cada uno de ustedes. Presentó, la suerte está echada.